chan 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 chun 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 hola amigos soy kiktos 1912 y con este intro de bethoven ya que tony gamer está usando a bethoven sean ustedes bienvenidos al penúltimo episodio de mario kart 8 chan 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 ch Les voy a tocar mi piano Que silencio más incómodo Yo estaba esperando a que tocaras el piano, man Ah, pero el piano no lo trae bonito Oh, man, lo dejaste en el estudio, ¿verdad? Sí Hombre, man, pues bueno, gente Sean ustedes bienvenidos a la penúltima copa de Mario Kart 8 Con el señor Tony Gamer Pues bueno, gente Se nos acaba la serie y eso no me gusta para nada Pero Vean el lado bueno, gente Va a haber más contenido con Tony Gamer Estos no son los últimos videos de Tony Gamer en el canal Ya les digo yo, ya se los digo yo Y pues bueno, gente Para este episodio Vamos a proceder a grabar lo que viene siendo la copa Centella Tengo que admitir que la mayoría de las pistas que vamos a ver En esta ronda Con mi nuevo tanucho Pero Igual, está bonita Y mira Como que la temática de la pista de reloj va tematizada Con la temática de Beethoven, pianista Es que la música corre por nuestras venas, ¿sabes, Tony? Exactamente Entonces Que comience la carrera y después toco mi piano El piano Y pues bueno, gente Para esta ronda estaré usando a Aldeana Porque es hermosa Y Tony Gamer está usando a Nada más ni nada menos que a Beethoven Joven Mírenlo nada más con su colmillo Todo Todo pillo Y pues bueno, gente ¿Qué les decimos? Este es el último video Que vamos a ver de Mario Kart 8 para Wii U Ya que Como les hicimos el spoiler La copa anterior El próximo episodio va a ser grabado En Mario Kart 8 Deluxe Prácticamente porque Tony Lo va a conseguir en unos momentos Entonces Vamos a dejar La última copa para Mario Kart 8 Deluxe Entonces ¿Cuáles son tus expectativas, señor Tony Gamer? Eh, no va a probar que voy a morir Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo La verdad es que Ahorita me le estás poniendo difícil Y recuerden que la copa anterior Tony Gamer empató con nosotros Entonces ¿Ustedes creen que Sí, Tony Gamer se acaba de suicidar Muy tontamente? ¿Ustedes creen que Tony Gamer Me gane esta copa? ¿O creen que Mi aldeana Lo domine En todo su esplendor? Creo que Se me cayó el pie Y es gracioso Porque cuando me dijo Que iba a usar a Beethoven Yo pensé que hablaba Del perro Beethoven De las películas de Beethoven Ese perro San Bernardo Yo pensé que hablaba De ese Beethoven Hasta que me dijo que no Que hablaba de ese Beethoven De Ludwig Es que Para la gente Que conoce Al señor Pelo Este Hay una pared Que le hicieron A este Koopaling Y es como que Todos están hablando Un número bien rara Y de repente Llega este Y dice Yo soy Peto Es que Es que es el Koopaling Con una Profesión secreta Y es pianista Ludwig El secreto es pianista Pues mira gente Empezamos mal Porque es en segundo Y yo empecé Con toda mi kawaisidad En todo mi esplendor Porque miren Que hermosa es la aldeanita Me dan ganas De comerme la besitos Como a Canelita Como a Rosalina Como a Rosalina Eh 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 Kik Kik ¿Qué? Podrá estar hermosa Pero todavía no es legal Ten cuidado Oh man No sabes mi secreto ¿Verdad? Que soy un lolicón Oh no Oh no Oh no Ok Man ¿Qué pasó ahí? Perdóname man Secretos de la vida Ay esta pista ¿Qué? ¿Qué les digo gente? Esta pista es muy Húmeda Porque hay demasiada agua El día de hoy El día de hoy no vengo bien Es que acabo de malpensar Todo eso ¿Acaso acabas de malpensar Algo señor Tony Gamer? Eh pues digamos que sí Y más porque vamos a entrar A la tubería En 3, 2, 1 No hombre Vamos Tubería adentro man Tío ¿Para adentro o tubería para afuera? Esto que es tuyo Pues mira Pues a eso se dedica Bueno a eso se dedicaba A eso se dedicaba Ay man me caí Que malo Soy cuando Mario Kart Ay este Mario No puedo rebasarlo Ya pistolito de agua Que buena Lo rebasaste en serio Si ya lo rebasé Y ahorita me estoy peleando Con Mario Bebé Tengo acá adelante A Baby Mario No maldita sea Demasiada gracia Para mí ya me volvió a arrojar Tengo un balcersote Allá atrás de mí No hombre man No has visto Lo más importante Que traes a la cagüecidad En todo su esplendor Pero bueno no Porque ya me arrebasaron No Hombre Ahí va Tony Gamer No puede ser en serio Corre No puedo alcanzar El Mario Es que Mario Está usando hacks Uy adiós A quien vaya en primero Ese Mario agarró la carina Que dejé en el episodio pasado Oye man Me mentiste No que no la habías dejado Pues por eso Te estoy diciendo Que el Mario agarró la carina Y se la robó No hombre man Adiós amigos Ay me lanzaron una roja Un poquito Un poquito Para Beethoven O fuiste tu man En serio La traición Hermano Uy A ver Como estuvo eso Acabas de chocar Con un Goomba Y avanzas Como si nada En serio Hay demasiados hacks Por acá Oye man No debí dejarlo cariño Creo que hay un poco De hacks En tu En tu partida Hay un poco De partida En tus hacks Hay un poco De hacks En tus cards Hay un poco De hacks En tus cards Venga 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 Tercero Qué buena remontada Me monté En último segundo Qué buena remontada Ahí si man Por un punto Por un punto Pero se puede Se puede Se puede No hombre man Como es posible Que no me hayas ganado Si quedaste Un lugar arriba Que yo Que pasó man O sea Esos hacks Yo no los conozco La verdad Yo desde aquí Ya mi ocarina Estoy jugando justamente Estoy jugando A lo legal Con el contrato firmado La voy a legalizar Entonces Yo no sé Qué está pasando aquí No Esto es un peligro Un peligro Para la sociedad Oye aquí voy a estallar Oye Literal Vas a estallar Porque Vamos a ir Al vulcán A lo ardiente No hombre man Yo pensé Que lo ardiente Ya había quedado En el pasado Eso queda En el episodio 13 No hombre man Todavía te acuerdas Qué buena Tony Qué buena Sí Oye Hasta acá se siente Todo el calor Y me pone más calor Ahorita Pues vamos a ver Si el calor Te ayuda a ganar Esta carrera man No no tanto Sinceramente Mira Déjame hacer A mí la pregunta Del día ¿Vale? Gente ¿Ustedes qué prefieren? ¿El calor o el frío? En lo personal Prefiero 70 mil millones de veces El frío Que el calor La verdad No me gusta andar Con la sopa de guata Ahí abajo Es muy incómodo La verdad Prefiero tener La callampa congelada La callampa ardiente Qué buena Qué buena man No yo igual Soy una persona Que prefiere El invierno El frío Más que nada La lluvia Ah sí Pero me gusta la lluvia Cuando hace frío No la lluvia Cuando hace calor Y viene la lluvia No sé A mí me gusta La fría La lluvia helada El granizo El granizo Casi casi man Qué buena Ay me di con un caparazón Qué mal Ay no Lleva bien preparado Ahora estoy Con el Koopaling Indepenso Con el piano abierto Con el piano abierto En serio Qué pasó ahí Mira nomás Me están llegando Guazapazos aquí Ay me dio la azul En serio No No Me caí Justo me caí En el orificio Pequeño Donde está la lava Perfecto Qué buena man Eso es Tener mala suerte Eso es que el juego Te odia En todo su esplendor No 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 Para para atrás Dios man Frenda Buenísimo Mira nada más Los nintendo Me están ayudando Tú eres la estrella En serio No puede ser Cómo es esta No manches Qué pasó man La concha En todo el piano Es el piano Es el piano El piano resistente Corre 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 No me chingues Que me caí Aldiana ¿Por qué? ¿Por qué? Aldianita de mi corazón ¿Por qué haces estas cosas? Esto no se le hace A Kiktok 1902 No puede ser No puede ser Aldiana No puede ser Aldiana Y lo había regado Porque la bala Me dejó En una muy mala posición Pero me supo Recuperar No puede ser Pero te digo algo man y aquí voy a morir exacto tienes un último obstáculo que pasar colorido sáquense el nyan cat chavos así que por favor hermanos todos bien disfrutemos del remix del mario kart 64 rainbow por favor gocenlo Hermano, en serio que esto es bellísimo Pero en serio me dan una moneda ahorita Espérate, ¿por qué me atacó a mí la concha y no a ti? Porque te la desvíe básicamente, me empecé a mover, a derrapar en muy curveado para que te viera como objetivo Ay, qué entretenido No, voy a morir en este Hermano, qué buen remix Esta es la pista más hermosa de todo Mario Carosho Buenísimo, 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 esperanza crece, esperanza crece De hecho, a mí me gustó más esta Rainbow Road que la Rainbow Road de Mario Carosho Que veremos el próximo episodio Ay, no mames Iba bien, iba, bien, iba La oportunidad de oro, la oportunidad de oro Hermano, oh sí, qué bueno, por un punto te gané Mames Qué buena Excelente, excelente Soy la persona más chingona en Mario Carosho de todo el puto mundo ¿Qué pasó, amiguito? ¿Se te fue el internet, carnal? Creo que Tony está sufriendo en estos momentos Tony Tony, ¿estás ahí? Tony Gamer, ¿vas a salir a jugar? Ahora sí, a la verga, no quiero No mames, que por un punto, oye Es que te digo, gente Digo, ¿qué te digo, Tony? ¿Qué te digo, gente? Yo soy la gente En realidad, yo soy todos los suscriptores de aquí Soy yo Qué te digo, Tony Así es, gente El próximo episodio de Mario Kart 8 Modo copas con Tony Gamer Vendrá siendo la última copa del juego Y lo más genial Es que va a estar de lujo Va a estar de lujo, gente El próximo episodio Copa especial Mario Kart 8 Deluxe Voy a morir Vamos a morir Pero bueno, gente Pues muchas gracias a todos Y a cada uno de ustedes Por haber visto este episodio Tony Gamer, algunas palabras de despedida Para crear el hype para el próximo episodio De hecho, sí Nada más que le pido a la gente Que respire profundamente Porque necesito musicalización Así que voy por mi piano Espéreme Voy por mi piano Que está aquí No pasa nada Lo agarro Y les digo Gente Ni siquiera el piano más grande Te lleva en primer lugar Ni siquiera soy yo Ahí está Ahí toqué mi piano Así es, entonces Como con esta bella sinfonía De Tony Gamer Que constó de solamente dos notas Porque así es Tony Gamer Nos vemos entonces, gente En la copa final De Mario Kart 8 Con Tony Gamer Vamos a morir Vamos a morir Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!